¡Juntamente conmigo! El Dios que yo tengo es grande poder El Dios que yo tengo es grande poder Su pueblo lo canta, naciones lo creen El Dios que yo tengo es grande poder Lo decimos una vez más El Dios que yo tengo es grande poder El Dios que yo tengo es grande poder Su pueblo lo canta, naciones lo creen El Dios que yo tengo es grande poder Destruyó a los vales por el fuego del cielo Se cruzó a los ejércitos, hermanos ahogó Amoros es bueno El Dios que yo tengo es grande poder El Dios que yo tengo es grande que puedes ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.